¡Aprobado! ¡Muchas gracias! ¡Aprobado! Fue unánime la decisión de la alta dirigencia del partido Colorado. Se oponen a cualquier modificación a la constitución que tienda a perpetuar en el poder al presidente Danilo Medina. Todos entendemos que no tenemos por qué encontrarlo en temas que son de otras organizaciones políticas. En los principios del partido no está la relación. Porque ya está bueno que estén jugando, porque son funcionarios algunos del gobierno, a tener un pie en el partido de la liberación dominicana, en el gobierno, un pie en el partido reformista. El partido reformista decidió acudir con su propia fuerza y todo aquel que se refiera al tema de la reelección o de algún candidato que no sea del partido reformista social cristiano va a tener que ser suspendido. Durante la reunión este domingo de la Comisión Política y Ejecutiva se aprobó la creación de cinco vicepresidencias, además del presupuesto y plan de trabajo del 2015, entre otros temas. Todo bien y todo es pensando que el partido tiene un compromiso de presentar sus candidaturas congresionales y municipales y de darle una oportunidad al país de tener propuestas diferentes a lo que han sido los últimos años de gobierno. Con relación al incidente registrado este sábado durante un encuentro con dirigentes reformistas, el presidente de la organización Roja reiteró que no permitirá las provocaciones dentro de esa franquicia política. Con el fin de trillar los caminos para recuperar los espacios perdidos, el partido reformista social cristiano celebrará el próximo 22 de febrero su asamblea general ordinaria, en donde escogerá a los candidatos políticos de cara a las elecciones de 2016. Indira Navarro, Noticias S.N. Todos. 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 Todos.